Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. El día de hoy tenemos un invitado que nos privilegia con su presencia. Viene desde España, el doctor Aitor Pérez. Viene desde el Real Instituto Elcano. Es licenciado en Economía de la Universidad de Zaragoza y París. Es máster en Unión Europea, es máster en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Entonces él también entiende este tipo de dinámicas de lo que es estudiar a distancia y de lo que es la dinámica de formación no presencial. Y es doctor de la Universidad de Salamanca. Es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y consultor en Cooperación para el Desarrollo, ¿cierto? Cierto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes y de conectar con los estudiantes a distancia a través de la cámara. Muchas gracias. Viene a nuestro simposio internacional a presentarnos una ponencia cuyo nombre es Narrativa de la Seguridad en el Discurso Europeo del Desarrollo. ¿Una nueva agenda? ¿Cómo es eso de una nueva agenda, doctor? Bueno, una nueva agenda es una pregunta de investigación. Porque ciertamente las organizaciones no gubernamentales europeas y algunos expertos en la materia están señalando un cambio en la dirección política de la ayuda europea, motivada por el contexto político que vive Europa y su vecindad, con guerras, crisis de refugiados, ataques terroristas, una cierta regresión cultural de tipo nacionalista, populista, y, en fin, un alojamiento tal vez en algunos movimientos del ideal cosmopolita que parece que siempre ha dominado la política exterior europea. Entonces, en ese contexto y frente a ciertas decisiones que sin duda son muy polémicas y ciertamente cuestionables sobre la respuesta europea a la crisis de los refugiados y también el uso del dinero público europeo en esas crisis que se ha utilizado muchas veces para facilitar que países terceros den respuesta solidaria a estos refugiados, ante todos estos elementos sí que hay una denuncia de una nueva dirección política de la agenda de cooperación muy marcada por la seguridad e incluso muy marcada por el cierto rechazo o cierto exceso de protección frente al refugiado. Entonces, nosotros en principio, digo nosotros porque esto es un trabajo de investigación compartido con mi colega Iliana Olivier, también del Radio Instituto del Cano, y nosotros en principio nos planteamos esa pregunta. ¿Realmente está cambiando la ayuda europea para dirigirse más hacia objetivos de seguridad que tal vez esos objetivos tradicionales de lucha contra la pobreza, reducción de las desigualdades, de salud, de educación? Esa es nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo puede ser importante Latinoamérica en esa nueva agenda para la Unión Europea? Bueno, yo creo que en Latinoamérica ya es muy importante la nueva agenda estratégica de la cooperación que es la Agenda 2030. Es una agenda que tiene muchísimo éxito y una respuesta política muy positiva en América Latina. Los países de América Latina son países ya que les llaman graduados de la cooperación en el sentido que ya no son los beneficiarios, los receptores clásicos de ayudas, sino que ya están en un nivel cuanto menos intermedio en esa relación entre, en esa escala de que va del receptor al donante. Y entonces de entrada ya en la Agenda 2030, las nuevas narrativas en el ámbito doméstico y en el ámbito regional ya es algo muy importante en América Latina. Con relación a la Unión Europea, es una oportunidad sin duda de alianza estratégica. Digamos que en el actual contexto político mundial en el que se cuestionan algunos de los avances que se han hecho hacia una mayor cooperación, una mayor integración, una mejor gobernanza global, una mayor toma de conciencia por los problemas transnacionales y los bienes públicos globales, ante esa marcha atrás que, por ejemplo, protagonizaría Estados Unidos en este momento con la presidencia de Trump, la Unión Europea ve en América Latina una región donde puede haber importantes aliados. Por lo tanto, yo diría que, en primer lugar, estas narrativas de la ayuda traen una nueva oportunidad de alianza política entre la Unión Europea y América Latina. Y si nos vamos al ámbito más clásico de la cooperación y de la ayuda que es el dinero, los presupuestos, creo que también puede haber, con las nuevas perspectivas financieras europeas para el periodo 2021-2027, puede haber nuevos instrumentos financieros que estén basados más bien en esquemas de ayuda reembolsable, es decir, que están ligados a proyectos rentables, puede haber nuevos instrumentos financieros en esos presupuestos europeos que los países latinoamericanos estarían en condiciones de aprovechar con buenos proyectos rentables. Estamos hablando de proyectos en el ámbito de la adaptación climática, la mitigación climática, la transición energética y también todos los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a las ciudades, las ciudades sostenibles. ¿La agenda de cooperación evoluciona, involuciona o está sujeta a las políticas de cada uno de los gobiernos de los miembros de la Unión Europea? Pues en la Unión Europea nosotros estamos precisamente haciéndonos esta pregunta y vemos que, así como las instituciones europeas, hay bastante estabilidad en el sentido de que la seguridad tiene un peso relativo en su narrativa, en su discurso, que ya tenía antes, en otros estados miembros sí que hay un mayor peso de los argumentos securitarios en el discurso sobre la ayuda. ¿Esto es una evolución o una involución? Pues, bueno, en cierta medida es una evolución natural, si lo vemos desde la perspectiva de la Agenda 2030 y si lo vemos desde el consenso sobre el nexo seguridad-desarrollo. No hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo. Por tanto, es normal que la cooperación internacional dé respuestas integrales. Pero no hay que ser ingenuos y no se debe olvidar que también puede haber una cierta involución cultural. Efectivamente, utilizar la ayuda como una moneda de cambio para objetivos, por ejemplo, de control de fronteras, pues puede parecer efectivamente una involución. Y si esto se pone en relación con el discurso de algunos movimientos nacionalistas populistas que en Europa están teniendo cierto auge, pues efectivamente la palabra involución sería muy inadecuada. De hecho, algunos autores, como Ingelshardt, califican a este fenómeno como el cultural backlash, o sea, el retroceso cultural. Esa idea que teníamos de modernización, que era una trayectoria imparable, tanto en lo cultural como en lo político, que se traducía en más democracia, en lo económico, que se traducía en más desarrollo, y en lo internacional, que era siempre más cosmopolitismo, mayor apertura hacia lo extranjero, hacia la cooperación internacional, pues eso, según estos teóricos de la modernización, esto ahora mismo efectivamente está en una fase de involución. Por tanto, ahí está la pregunta y ahí está nuestro proyecto de investigación. La respuesta no es sencilla, pero podrían estar convergiendo tanto fuerzas positivas que simplemente están haciendo más sofisticada, más integral la cooperación al desarrollo y otras fuerzas de involución. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos conocer el producto de sus investigaciones. Cuéntenos qué le ha parecido nuestra universidad, el campus, el evento. Desde luego, impresionante. Bueno, el marco es estupendo, estar estudiando con estas instalaciones tan modernas y al mismo tiempo tan cerca de la naturaleza y con este paisaje, desde luego, me parece estupendo. Las conferencias están siendo muy sugerentes. Parece que es un planteamiento muy amplio, cooperación internacional, medioambiente, seguridad, y sin embargo, continuamente se están produciendo conexiones entre las distintas presentaciones de los distintos académicos. Mi presentación tiene lugar mañana y ya he tenido que cambiar dos o tres hojas de la misma porque tengo necesariamente que responder a la hora de hablar de narrativas de la ayuda y de la seguridad en el ámbito de la cooperación, necesariamente tengo que responder a muchos planteamientos interesantísimos que se han hecho hoy aquí. Así que estoy encantado con haber sido invitado a este simposio. Bienvenido y esperamos que nos siga acompañando en próximos eventos. Estaré encantado, muchísimas gracias. A usted. Agradecemos su compañía. Ha sido una entrega más del Magazine Pensamiento Global, un esfuerzo que hace la Facultad de Estudios a Distancia para que ustedes, nuestros estudiantes, también tengan acceso a nuestros invitados internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Agradecemos su compañía. Agradecemos su compañía.